Yendo a sobonearnos, eh, aquí La tiene y sale desde el fondo Magallanes No tiró canchita, ¿no? Willy sacó Berti Opa Magallanes Prado Willy Toca y toca, y aquí le queda Prado, míralo Prado ¡El condol! ¡Willy! ¡Gol! ¡Gol del Sporting! Apareció saco Berti Gol dorado Y aprovecha la misilera para pedir un tiempo muerto ¡Qué manera de tocar el balón! En primera con velocidad y hacia adelante Y la velocidad de saco Berti para llegar El pase en primera del cóndor, lo es todo Pero ¿cuántos pases en primera y hacia adelante? Gran jugada Vamos a escuchar el rincón de la misilera ¡Fueco! ¡Gol del Ship celle! ¡Gol del gado! ¡Fueco! ¡Sí! ¡Gol del bark само! ¡Fueco! Gracias por ver el video.